Con el aire bajo te invito a respirar Darle vida a la mecha que vamos a quemar Por las tierras de nadie, nadie puede escuchar El silbido del aire sin ley Adelante del motor Y alopando tu caballo de metal La máquina del viento se quiere deslizar Sobre la ruta eterna a gran velocidad ¡Ey! 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 ¡Ey!